Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo las nuevas skins de Naruto que van a salir ahora mismito en la tienda de objetos Así que no me lo de más y vamos a verlas, quedan prácticamente 10 segunditos para estas skins Vamos a ver el precio como son, no voy a subir gameplays de ellas porque ya creo que han subido bastante gameplays la gente y todo eso Pero bueno, vamos a ver los precios que es lo importante para todos vosotros Que ya estarían por aquí las nuevas skins Creo que cuestan prácticamente pues lo mismo, separados, nos cuestan algunas, esto cuesta 1800 porque lleva alta incluido Pero cuestan igual que las de Naruto, que las tenéis por aquí Esto cuesta 1500, cuestan exactamente lo mismo Bueno, tenéis dos packs chicos por aquí y tenéis las skins separadas por aquí Y bueno, la alta yo creo que esta no se lo va a comprar nadie básicamente porque la podéis conseguir de forma gratuita Y nada chicos, que si la compráis pues ya sabéis, ¿no? Código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que gente, en Apoyo a un Creador ahora mismo, código sin sangre Y bueno, a ver como son las skins y a ver como tiene cada pack Bueno, aquí tenemos la skin Que bueno, yo sé que tienen diferentes estilos, que la verdad que están bastante guays Y ojo que si compráis por el pack tenéis como regalo este, esta parte de carga exclusiva, ¿vale? Y ojo que si me compráis alguna skin que la verdad que no soy muy fan de Naruto Me compraría la de Hinata, que yo creo que es la única que me llama más la atención quizás Yo tenéis esta la Delta, que parece la nube de Goku Que está bastante chula Y aquí tenéis también otra pantalla de carga, ¿vale? Y lo tenemos por aquí extra, este gesto Y estos dos picos, ¿vale? Por aquí las skins separadas Y la Delta no viene incluido en ningún sitio O sea, la Delta viene 100% aparte de todo Y bueno, la siguiente tienda pues lo que tenéis aquí es todo de regreso de lo de Naruto, chicos Todo de Naruto Y bueno, pues no mucho más, ¿no? Así que si os ha gustado este vídeo Reventad ese botón de like y suscribiros si aún no lo estáis Y gente, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!